Buenas noches ¿Cómo se llama esta iglesia? Cauceyaco ¿Cómo? Cauceyaco ¿Qué significa? Sí ¿Y cuál es la doctrina? ¿Qué enseñan? Con la Biblia Sí ¿Y se bautizan y todo? Sí ¿Y el bautismo es cómo? ¿En agua? En agua ¿Sí? Comersión, no aspersión ¿Y cuál es el? Ah, no aspersión ¿Quién bautizan con aspersión? La iglesia tradicional, la católica ¿La católica por aspersión? Exacto Ah Jesús se sumergió, o sea, según la palabra nos diga Sí Jesús fue bautizado mediante sumersión, no aspersión Ah, pero, ¿y cuál es el pastor? ¿Usted? Sí Sí ¿Y cuántas personas más o menos se reúnen aquí? Sí, ahora tenemos reuniones ¿Más o menos cuántas personas? Más o menos reunimos hasta 15 personas Cuando están bien reunidos hasta 20 personas Ah, bastantes O sea, los que quieren estudiar la palabra Claro A mí me gusta estudiar la palabra Ah ¿Usted de dónde es? Yo soy de Colombia Soy misionero Ah, ya Sí Y ¿Y qué le iba a decir yo? Ay, qué bueno Entonces se reúnen siempre bastante gente, ¿no? Pues 20 ¿Y usted vive aquí de asiento o viene de otra parte? No, yo vivo aquí ¿Sí? Sí Ay, pastor, como así ¿Y ustedes son como un poquito abiertos a hablar con otras congregaciones o casi no hacen eso? Sí ¿Y usted nos va por coberturas de una misión de Guayaquil? Sí Ajá Pero digamos, pero digamos, hablan con gente de otras religiones también Sí ¿Sí? Ve, pastor, sería bueno que tuviéramos una charla bíblica Nosotros dos, ¿usted aceptaría? Sí, claro que sí ¿Y qué tema sería bueno? Bueno, el tema sobre la salvación ¿Sobre la salvación sería bueno hablar? Así es Conocer la salvación Sí Pero entonces ¿Y podríamos tener la charla ahorita o qué? Bueno, sí Empecé, bueno, hasta que vengan los hermanos Sí O puede ser después ¿Cuánto dura el culto? A las ocho más semanas A las ocho termina ¿Qué le parece si despuésito de eso Hacemos la charla bíblica Pero ojalá estén los hermanos también? Claro ¿Sí? Claro que sí ¿Usted acepta? Sí Ah, bueno Uy, qué maravilla ¿Católica? O sea, que usted estudia es con la Biblia católica O sea, de todas las versiones que se nos presenta Sí Qué bueno La Biblia es una Sí No hay, no hay, no hay, no hay La Biblia católica, ¿qué hace en la Biblia católica? Dice lo mismo, dice lo mismo Ah Claro, yo sé que en la Biblia católica está aumentada Los siete libros de Apocalipsis Sí Bien Al cambio de la Biblia, la Reina Valera Está los sesenta y seis libros Que es canonizado O sea, la canonizada Antes que le aumenta la palabra Ah, sí Bien Ah Digamos, ustedes bautizan Ustedes creen la Trinidad Exactamente Ah Padre y Espíritu Santo Sí Las tres personas que es un solo Dios verdadero Sí Exacto, sí Tres personas, un solo Dios verdadero Exacto Exacto Eso es lo que los apóstoles enseñaron O sea, nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles Sí Y, ah, bueno Entonces sería bueno Ahorita entonces a las ocho vengo A las ocho ya Listo Perfecto Para que conversemos y podamos charlar Ojalá, ojalá, ojalá con todos Que no se vayan Sí Con los que vienen Eso sí, con los que vengan Deben conocer Exacto Exacto Sería bueno Entonces Ahorita vengo pues ¿Pero dónde está hospedado usted? Yo estoy allí hospedado en la iglesia de allí Católica Yo soy católico Sí, señor Entonces yo me hospedo ahí Yo ya, si Dios quiere, el viernes parto Ya voy para San José de Curaray Ah, ya ¿Conoce? Sí, claro Nosotros andamos por ahí Sí Nos vamos hasta Loretacha Ah, sí Eso es lo más lejos Sí, más lejos Ah, bueno, sí Es la palabra de Dios Hay que llevarla, sí No, porque eso es lo que Dios quiere que haga Digamos Hay diferencia entre la iglesia Cusay, ¿cómo es que se llama? Causa y Yaco Causa y Yaco Eso es en el idioma de acá Sí Ah, ¿hay diferencia entre esa y la iglesia católica? Sí, bastante diferencia Entonces podemos ahorita hablar de, digamos, dónde nos debemos congregar Si acá o allá, ¿sí? Podría ser A través de las escrituras ¿Qué es la salvación? Porque uno tiene que estar donde le prediquen sana doctrina Exacto Entonces, para la salvación es necesario uno saber si se tiene que congregar aquí o se tiene que congregar allá Porque Incluso la Biblia No sé si usted ha estudiado la palabra Alguito, alguito ha estudiado Este, por eso dice la palabra La misma palabra dice Mi pueblo, por falta de conocimiento, perece Por no conocer la palabra de Dios Nos vamos, nos descarriamos, nos desviamos Hacemos lo que nos dé la gana Y si nosotros diéramos cuenta Lo que dice la palabra Por ejemplo, Apocalipsis 21.8 Sí Hay una lista de lo que es malo Dice, aquí una palabra lista Yo no tengo mis mentes, no puedo ver Dice, los cobardes, los enferros, los dólar, los hechiceros, adulterios, mentirosos Tienen a su parte en el lado de los jóvenes Ah, sí Y los que no se inscribieron aquí, dice Los que no están inscritos en el libro del Cordero Sí Entonces si quiere ahorita me conversa de eso Yo también trato de hacerlo con las Sagradas Escrituras ¿Listo? Entonces ahorita vuelvo Ay, qué bueno que tiene la Católica ¿Y tiene Reina Valera también? Claro Ah, esa es muy buena, esa me gusta a mí también ¿Listo? Entonces ahorita va faltando un ratico para las 7 Yo vengo, antesito para que, ve para las 8, perdón Para que conversemos ¿Y eso ahí es un altar? ¿Hacen ustedes algún tipo de algo ahí en el altar o qué es? Para poner los libros Bueno, aquí no tenemos el libro Solo la Palabra de Dios, sí, por eso Sí, la Palabra de Dios ¿Y ahí la apoyan la Palabra de Dios o ahí es para qué? Esto es para dirigir las alabanzas Ah, ahí se para la persona Ah, ya Es para eso La Palabra de Dios es el Espíritu Los que adoran el Espíritu y en verdad Es necesario que adoren el Espíritu Sí ¿Y esta es la iglesia de Hugo Albornoz o no? Hugo Albornoz, ¿usted conoce el pastor Hugo Albornoz? Hugo Albornoz Hugo Albornoz Hugo, pues no, no lo conoce Hay uno que es bravo, un bastoncito de acá de Ecuador Y ha quebrado imágenes y un poco de cosas, pues Sí, 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 yo creo que es ahí abajo donde los Jesús solos Sí Ellos son los solitares, o sea, creen en Jesucristo, pero no No en el Padre y en el Espíritu No hay Padre y en el Espíritu Los pobres están perdidos El Espíritu Santo para ellos, sí Ah, bueno No creen que Jesucristo sea Dios No Ah, bueno Entonces, así quedamos Usted ahorita me las explicaría con la Biblia Podemos, digamos, usted habla 10 minutos, yo otros 10 minuticos Y así, como una charla bíblica, ¿sí? Ah, bueno, perfecto Ahorita en un ratico vengo Bueno, que estén muy bien Voy a ir a comer y ya vuelvo Adiós